El especialista en Derecho Penal, Noel Alonso Cano, explica que la base social de una nación se sustenta en la justicia, como pilar de confianza, desarrollo y prosperidad. Todos queremos prosperidad en nuestro país, todos queremos justicia y todos queremos libertad, todos. Eso incluye a los gobernantes y a los gobernados, sin duda alguna. Entonces, se ha dicho que en los próximos días se reactivan los juicios, que están pendientes de tramitación. La sociedad nicaragüense está esperando que esos juicios se desarrollen dentro del marco del Estado de Derecho. Y ese Estado de Derecho no es más que una manera definitiva. La ley opere en los casos, en los procedimientos que están establecidos en los códigos y en las leyes especiales al respecto. Esa ha sido una aspiración de Nicaragua, no de ayer ni de antier, de siempre. Que el Estado de Derecho brille, el Estado de Derecho brille y se haga una realidad. En este sentido, en el contexto de la reanudación de juicios contra opositores, explicó el mecanismo contemplado en nuestras leyes para garantizar un total respeto al debido proceso. Hay una serie de garantías que se deben de cumplir en todo proceso, no solo en esto, en todos los procesos que se ventilan en los tribunales de justicia. La presunción de inocencia, toda persona es inocente, hasta no se le prueba lo contrario, con arreglo a la ley, con arreglo al procedimiento que esté establecido. Toda persona tiene derecho a tener, disponer del tiempo y medio adecuados para su defensa. Es decir, que se le permitan las pruebas, que son a su favor y que puedan ser evacuadas. ¿Verdad? Que se le considere todo el tiempo inocente. Que su caso sea conocido por un tribunal superior. Es decir, hay toda una serie de derechos que se espera que se cumplan, pues, en los procedimientos. ¿Cómo no? Doctor, una vez se garantice todo un proceso legal justo, apegado a las normativas, ¿esto podría ayudar de alguna manera a crear una reunificación en las familias, en las sociedades? Mire, en las sociedades donde no hay justicia, donde no hay justicia, no hay posibilidad ninguna de prosperidad y obviamente no hay oportunidad para reconciliar a las personas. Debe haber justicia. La justicia es indisoluble para que haya una reconciliación en todos los campos, ¿verdad? En los matrimonios, en las sociedades, en los grupos sociales diversos, en los partidos políticos mismos. Es necesario que la justicia brille para que la libertad, para que la prosperidad, para que la democracia sea una realidad. Marcos Medina, Noticias 12.